Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! José Juan Macías suena para Santos, esto pasa con el delantero de Chivas. El mercado de fichajes en el fútbol mexicano está cerca de dar inicio y uno de los nombres que han surgido como posible incorporación para Santos Laguna es el del talentoso delantero José Juan Macías, jugador de las Chivas. De acuerdo a información de ESPN, el joven de 24 años estará siendo considerado para los guerreros, quienes ven en él una oportunidad para reforzar su línea ofensiva. La conexión entre Macías y Santos Laguna podría ser impulsada por su exitosa etapa bajo el mando de Ignacio Ambriz con el Club León, donde vivió momentos destacados y demostró su calidad como goleador. Pese a que Macías podría interesar a Ignacio Ambriz por haberlo dirigido, Canal 6 Deportes ha podido saber que de momento no existen acercamientos. Sin embargo, no se descarta que en unas semanas estos pudieran iniciar. A pesar del talento innegable, Macías ha enfrentado dificultades recientemente en su club actual, con apenas 6 partidos disputados en el torneo con Guadalajara. El delantero no ha logrado marcar goles. La competencia en la delantera, con el regreso de Javier Hernández y el buen desempeño de Ricardo Marín, han dificultado su participación y su capacidad para convertir goles. La posible llegada de Macías a Santos Laguna podría responder a la necesidad del equipo por fortalecer su frente de ataque, especialmente ante la situación de Harold Peseado, quien no estaría disponible para el próximo torneo. La incorporación de Macías podría aportar frescura y dinamismo al equipo, así como una nueva opción goleadora. El delantero del rebaño estaría buscando salir del equipo, pues solo han visto acción en 6 partidos durante este torneo, y Gago ha optado por jugar con Ricardo Marín y Javier Hernández. Hay que recordar que Macías salió de Chivas hace unos años para llegar al conjunto de los Panzas Verdes de León, equipo que fue dirigido por Ignacio Ambriz y en donde logró hacer 19 anotaciones. Por otro lado, Ignacio Ambriz niega imponer refuerzos a la directiva del Santos. El director técnico Ignacio Nacho Ambriz del conjunto de Santos salió a negar que sea un entrenador que le exija refuerzos a sus directivos, y se encuentra a la espera de lo que le presente Grupo Orlegui como opción de cara al siguiente certamen. El estratega mexicano del equipo de los Laguneros habló en entrevista con el comunicador Luis Jiménez de Multimedios, donde fue cuestionado sobre los refuerzos que espera para la próxima temporada, previo a su cierre de campaña con el encuentro frente al Atlético de San Luis de la jornada 17. Al final tiene unos nombres en la cabeza, pero bueno, aquí lo más padre que me enseñó Europa, no es lo que yo quiera que te ofrecen también el club. Aquí se habla de que yo hago gastar, yo pongo nombres y ellos me dan la carta, señaló el entrenador mexicano. Ignacio Ambriz señaló que él pone nombres sobre la mesa de los directivos y ellos le dan otras opciones para que al final, en conjunto, se elijan los refuerzos, algo que se encuentra trabajando con el equipo de Santos de cara al arranque de pretemporada. Para el próximo Apertura 2024, todos esos comentarios del entrenador Ignacio Ambriz surgen de las críticas que recibió en su etapa con el Deportivo Toluca, donde fue señalado de hacerle gastar muchos millones a la directiva cuando llegó a los Diablos Rojos, tratando de desmentir esas especulaciones. Lo de Meneses ha sonado fuerte por el hecho de que Ambriz lo conoce perfectamente porque lo dirigió, sabe de la capacidad del delantero y de sus cualidades, podría encajar bien en el esquema de Santos, con 6 goles y 5 asistencias en 15 encuentros. El tema con Santos es que el técnico Ignacio Ambriz no tiene buena relación con Toluca por el tema de la demanda que interpuso el estratega, así que los Diablos Rojos podrían asumir una postura de no negociar al jugador con el conjunto lagunero en caso de que le presente una oferta. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.